¡Adiós! Me ausento de aquí con el dolor más profundo Y andaré por el mundo pensando en ti Yo sé que volveré a ir por tus caricias locas Porque me llegó el sabor de tu deliciosa boca Yo volveré, mi amor, a estar juntico a ti Y a sentir el calor que un día me diste a mí ¡Yay, ay! Me ausento de aquí Con el dolor más profundo Y andaré por el mundo pensando en ti Yo sé que volveré a ir por tus caricias locas Porque me llegó el sabor de tu deliciosa boca Yo volveré, mi amor, a estar juntico a ti Y a sentir el calor que un día me diste a mí Yo volveré, mi amor, a estar juntico a ti Y a sentir el calor que un día me diste a mí Música ¡Ay, vida mía! Música 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 Música